Así que, les pido, vayan acercándose a, como dice, es un lugar amplio, es un día histórico, es más que importante este momento que vamos a vivir para una institución que, sin duda, ha marcado, marca y va a marcar seguramente los vecinos de este norte de la provincia de Santa Fe, como una institución que aprende, acompaña y genera también acciones que son para una mejor calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a nombrar algunas de las autoridades que están aquí presentes y obviamente empezaremos por este, en este caso, por el intendente de ambición, el contador, el vice-sartín, el intendente de la ciudad de Reconquista, el doctor Amadeo, Amadeo Enrique Vallejo, el intendente de la ciudad de Marabrigo, quien es el profesor Amado Solzón, el presidente de comuna de Villa Guilhermina, el señor Roque Chávez, el senador Orfili, el senador por el Departamento General Obligado, Orfillo Marcó, autoridades y miembros de distintas instituciones del quehacer del Conurbano Reconquista de Daniela y de otras localidades que han hecho presentes para este momento. Como miembro integrante de la Comisión Directiva del Consejo Regional Económico del Norte de Santa Fe, vamos a invitar al señor Alberto Paduán, integrante, como dije, de la Comisión, para que haga el poder. Hola, hola, buenos días a todos. La verdad que la parte institucional la va a cubrir el presidente de Conurbano Reconquista, que es Dante Sartor, que ahí está, que seguramente seguirá el minuto de la palabra. Yo simplemente, y él es el que lo va a ir nombrando a todos, yo simplemente, de alguna manera quería contarle un poco cómo llegamos a esta obra y a hacer los agradecimientos del caso. Resulta que nosotros en el año 2012... Hola, hola. Hola, hola. En el 2010 hicimos un evento de Foro del Agua. En el 2012 lo hemos repetido, con mucho más éxito, donde han colaborado la gente de Milpa, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de los diputados de la región, los senadores de los tres departamentos del norte, especialmente. Y creo que hemos logrado, este año 2012, con la presencia de los tres gobernadores de la Cuenca de los Bajos Sumerionales, estuvieron presentes aquí el gobernador de Santiago del Estero Zamora, el gobernador de Chaco Capitaní y el gobernador de San Café, Antonio Bonfatti. En ese momento, la verdad que fue todo un éxito la convocatoria. Lamentablemente no hemos podido lograr lo que nosotros esperábamos, que era poder trabajar a partir de ahí, respecto de lo que era la cuenca de los Bajos. Estuvo la representación de la Secretaría de Agricultura de la Nación, en el Estado de la Uribe. Y todos los intendentes de toda la región, o sea, la verdad que fue un éxito, digo, porque se ha trabajado mucho, se ha trabajado durante tres meses, la gente del INTA nos acompañaba, íbamos a recorrer toda la zona. Bueno, ese evento que agotinó a más de 50 personas ese día, que se hizo en el Teatro Máximo Bucetín, y después abrió una tarpa en la calle para hacer los trabajos del grupo. La verdad que ese evento nos dejó algo así como en ese momento, porque habíamos pedido colaboración a la vuelta de Rosario, a la vuelta de Santa Fe, a los bancos desde Buenos Aires, oficiales públicos, a las empresas. Realmente hemos pasado la manga a todo el mundo. Y bueno, nos ha dejado como 70.000 dólares. Y ya empezamos a pensar agrandadamente que podíamos tener nuestra red social. Esta entidad que venía del año 90, 91, cuando allá por el principio de la década de 90 se forma, acompañando a la crecenía a punto que había, estaba en las cinco provincias del norte, Misiones, Conviente, Chaco, Formosa, y los tres departamentos del norte de Santa Fe, por eso tres departamentos se trató de formar con el norte. Uno de los primeros, el primer presidente que creo que fue la Oiga Niñán, entonces no pudo venir, andé con algunos problemas. Después lo siguió Ireneo Fascioli, que hizo una muy buena gestión, que la verdad que lo que atapuntó a Corenosa en lo más alto del podio. Y bueno, después seguimos trabajando, acompañados muchas veces por los gobiernos, otras veces no tanto. Pero de cualquier manera, cuando empezamos a pensar en la serie social, con esa planta que teníamos, ya empezamos a comprar materiales. Hemos conseguido siempre, tenemos una donación de un fin de una hectárea para poder hacerlo, porque realmente si teníamos un plato de orden, no nos alcanzaba para hacer otra cosa. Pero después se fueron sucediendo las cosas, acá están las arquitectas que participaron en la creación de todo esto, de la imaginación. Y bueno, empezamos a crear, en imaginar nuestra esta serie social, que hoy ya es una realidad. Con el apoyo de la voz del Comercio Rosario, que acá está el presidente Ulises Mendoza, y que fue la presidenta en ese momento, de Chora Morarrán, la verdad que hemos logrado un apoyo muy bueno de ellos, un apoyo mensual, que fue engrotando los montos para poder hacerlo ahora. Después tenemos también el apoyo del senador Marcon, la gente de la cooperativa, Yapur, Guillermo Yapur, Marcelo Sostini, y tantos otros que de una u otra manera iban colaborando sin ser socios, porque esto es una entidad de segundo grado donde las entidades lo conforman. Así que bueno, empezamos a trabajar en esto, y realmente hace, me acuerdo, un año y medio que ya lo habíamos, lo teníamos a medio hecho, y tuvimos que suspender la tarea por falta de dinero, me voy a dar vuelta en comercio, también, me lo decían como siempre, me acuerdo que en ese momento ellos decían, pero nosotros estamos haciendo un laboratorio, bueno, se nos dio a todos empezar a construir, y la verdad que conseguí un apoyo, un gran apoyo otra vez, y lo conseguimos con Corenosa, y hoy realmente ya esto se ha terminado, es una obra muy buena, hemos logrado que últimamente nos apoye la gente de la Municipalidad de Avellaneda que desde hace un año viene poniendo de todo, sereno, máquinas, movilidad de tierra, bueno, también la gente de Facioli ha colaborado con el evento para que podamos tener la parte eléctrica, ha colaborado Roque Lorenzón, Diego López, que lo vi por ahí hoy, con las aberturas, ha colaborado perforaciones con el pozo, y bueno, un poquito cada uno se ha hecho eso y hoy es una realidad, así que le agradezco a todos ustedes, todos los que han colaborado, a todos los que se han hecho presente hoy, no sé a cuánto más tendría que haber agradecer y que ahora no me viene la memoria, pero está todo dentro de lo que Lorenzón está en el centro. Y voy a hablar de las comisiones que venimos trabajando con esto ya desde hace 10, 15 años, renovándonos y tratando de llevar adelante. Así que, muchas gracias por venir y muchas gracias por todos. Gracias.